¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video para el canal de Benji Grise 91 En donde vamos a ver el nuevo manga de Akira Toriyama Donde saca lo más importante que todos queríamos saber Que es ¿Cómo es la madre de Goku o Kakaroto? Es muy relevante saber que... Bueno es más bien muy importante saber que no es nada parecido a lo que nosotros conocíamos O a lo que nos imaginábamos Pero más que decir, empecemos con el video Bueno, Akira Toriyama le dio el nombre a la mamá de Goku como Jin Que se traduce como una cebollita china Prácticamente Jin no era una Saiyajin muy poderosa Que recurría siempre al apoyo de su esposo Bardock Que ella le servía, bueno, que la ayudaba para sobrevivir El dibujante o Akira Toriyama detalló que Jin era una anagrama Que la palabra japonesa Hinehi Que significa cebollita china En este dato es muy curioso que el criterio de Akira Toriyama De bautizar a sus personajes con el nombre de, por ejemplo, de Gohan Que significa roscocido El autor dijo que más tarde la madre de Goku Mencionó que ambos padres eran algunos de los pocos Saiyajin Que tenían un vínculo así de proquear De crear hijos así muy bonitos y todo, muy precioso Pero viendo un poco lo que es el anime Bueno, el manga, perdón, que sacó Akira No tiene nada que ver con lo que nos vinieron presentando Si le pueden dar una ojeada No tiene nada que ver con Con lo que nos presentaron, por ejemplo, en la película de Del Bardock Donde Goku es enviado por unos científicos Que estaban atendiendo a los bebés Y los mandaban lo que era a los planetas Donde podían conquistarlos En este manga nos muestran que los padres de Goku Una especie de Superman Cuando ya se ve que están destruyendo lo que es el planeta Vegeta Los padres de Goku deciden mandar a Goku O Kakaroto a la Tierra Para poderle salvar la vida Cosa irónica, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con lo que nos presentó Akira Toriyama Anteriormente Bueno, en un pasado En el pasado donde nos mencionan Que Bardock no tenía ni siquiera el mínimo interés De su hijo Y que es mandado a la Tierra Por el simple hecho de que así eran mandados todos los Saiyajin Niños que eran de clase baja Que eran mandados a la Tierra O a diferentes planetas para ser conquistados Y Por otra parte Goku ya tiene una cierta edad Ahí en el manga nuevo Tiene como alrededor de unos 4 años Está vestido de Saiyajin Convive con sus papás Y Cosa muy diferente a lo que nos mostraron En la película de Bardock Que fue que era mandado desde bebé Encontrado por el abuelo Gohan Y creado Desde niño Es algo Muy Muy Pero muy Diferente He estado leyendo en blogs No sé si sea cierto Si es que me equivoco Pues corríjanme Que La que es el La película de Bardock Fue No fue dirigida tanto por él Sino que por La misma compañía de Anima Animation O como se pronuncia Eh Pues que Verdaderamente Lo que nos presenta En este manga Es lo que realmente pasó ¿No? O sea no Podríamos decir que Que es mentira O que el mismo Kakakira Toriyama Se le haya olvidado la historia ¿No? Pero Pues Yo les invito Que le den una ojeada O una Bueno no una ojeada Sino que pasen al internet Y vean el manga Que es una Que es algo muy Muy raro ¿No? Decir que Que nos cambien Las perspectivas De como Goku Llegó a la tierra ¿No? O que la madre de Goku Era tan Era una Un amor ¿No? Una persona muy sensible Cosa que los Saiyajin No lo tenían ¿No? Que siempre eran Gente guerrera ¿No? Que no tenían sentimientos Por el prójimo Etcétera ¿No? O que Bardock Tenía un poco Tenía mucho interés Por su hijo Que hizo todo Para que saliera Del planeta Vegeta Antes de que explotara Y mandarlo a la tierra Como lo hizo El papá de Superman Pero Yo les invito A que Visiten El internet Y Le den una checadita Para que Sequen sus Puntos de vista Y Sin más que decir De este video Y de este tema Pues Les dejo Que Le comenten Le den like Si les gustó Y